Desde la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF, se disfrutan merecidamente los recientes logros de sus campeones mundiales en Inglaterra, representantes del Club de Regatas Corrientes, Laura Peracelli, Leonardo Cerullo y Marcos Luján, que ya retornaron a sus actividades habituales, que incluyen, entre otras, duras sesiones de entrenamiento profesional y la atención de sus alumnos en cada una de las filiales, con vistas al 15º torneo. El torneo internacional 90 aniversario del Club Regatas Corrientes. Será un desafío mayor para todos los integrantes de la Asociación Academia Superior de Taekwondo, que preside el Máster Jorge de Marchi, organizadora y fiscalizadora del evento, del que participarán más de mil competidores de la provincia, la región, el país y estados limítrofes. La cita será en el Estadio de los Sueños de la entidad Fantasma el 8 de septiembre y será un suceso deportivo de primerísimo nivel. La cita será en el Estadio de la Iglesia el 8 de septiembre y será un suceso deportivo de primeros municipales.